El Día Mundial del Malbec se celebra el 17 de abril porque ese día, pero en el año 1853, se presentó en la legislatura de Mendoza el proyecto de ley para que se generara la creación de la escuela agronómica y de la quinta normal, que fueran las primeras escuelas de formación que hubo, que es lo que es la actual enoteca. En Mendoza hemos planteado un calendario colmado de actividades. Ahora el 19 de abril tenemos una charla con degustaciones de Malbec de todas las regiones de Mendoza y además de otras regiones vitivinícolas de nuestro país. Y el viernes 21 de abril tenemos la Expo Vinos Malbec del Corazón de Argentina, que se va a realizar en la enoteca 19 a 23 horas, con la presencia de más de 30 bodegas que van a estar degustando sus varietales. La entrada tiene un valor de 150 pesos por persona y la expo es de 19 horas a 23, ahí en la enoteca.